mi gente hoy en día vamos a hablar un poco de las palomas vamos a hablar de la diferencia entre la paloma entre el macho y la hembra por ejemplo miren esta es una paloma colipavo miren esta paloma es una hembra porque yo lo sé simplemente con mirarla con el físico me de cuenta que es una hembra pero ustedes no lo ven ahora bien si se van aquí atrás a la parte trasera miren bien miren bien miren bien es una paloma que es que no ha puesto ni primera vez pero cuando te lo suelta mire como se pone como si fuera en forma de una m es una hembra bien pueden notar la diferencia miren ustedes vieron que la hembra lo tenía plano miren este lo tiene medio sacado para afuera miren 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 ahí miren el macho miren cuando te les hace mire que hace lo saca para afuera miren eso es en esta especie de paloma en la colipavo es así mire este lo que hace que lo saca para afuera miren esto es en la colipavo la colipavo se diferencia así de esa manera bien vieron ahora vamos a esta es una hembra pero porque yo lo sé miren bien que tal vez ustedes no lo van a ver miren la mirada de su punto de vista miren bien miren enfóquense bien en la mirada miren bien enfóquense tanto en la mirada como en su cabeza miren bien la superficie de su cabeza viene siendo más lisa miren bien miren la mirada y la superficie de la cabeza miren bien vieron esa es una hembra también miren la hembra cuando usted le hace así ella abre la cola miren miren pero la deja arriba verdad vieron la dejó arriba verdad ahora bien le voy a poner un macho le voy a poner un macho hacer lo mismo que puse a hacer la hembra miren 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 donde dejó la cola abajo es un macho aparte aparte miren mi gente aparte de eso también podemos ver los dos dedos miren usted recoge los dos dedos así miren estos dos que todos los dedos todos los recoge así fíjense bien perfectamente que hay uno miren bien no sé si la cámara lo puede ver si la cámara lo puede presenciar que este es más largo que este miren bien vamos a ver si la cámara lo puede presenciar miren miren no sé si la cámara puede presenciar desde ahí que aunque esta uñota la vea más larga este dedo es más largo ese cumple con la con la característica de un macho vieron ahora vamos aquí está otro macho común miren bien ahora miren la cabeza del macho miren fíjense bien la cabeza del macho miren bien la cabeza del macho miren la cabeza del macho es como un poco ovalada aquí arriba miren a diferencia de la hembra que la tiene lisa la del macho es un poco ovalada aquí arriba su mirada es más fuerte miren miren la mirada a diferencia de la mirada de la hembra otra cosa que cumple con la característica de un macho es que los dos dedos miren bien qué pasa que los dos dedos miren bien en los dos dedos miren bien ahí se puede ver en los dos dedos la cámara tal vez todos no pueden ver pero este es más largo ese cumple también con las características de un macho Hao India Care ción Gracias. Gracias.